Música Soy María del Carmen Docal, autora de la guía Educación para la ciudadanía, una cuestión de la familia que ha sido publicado por la Universidad de La Sabana. Educar para la ciudadanía no es otra cosa que enseñar valores a los hijos y darles la oportunidad de hacer parte de proyectos personales y de proyectos sociales. Por esta razón hemos escrito la guía para padres para formar en ciudadanía. Esta guía tiene tres partes. La primera porque reconocemos el valor de la familia como primera socializadora. La segunda porque reconocemos el valor de la educación en la construcción de mejores sociedades y la formación de las personas. Y en la tercera entramos en el tema de ciudadanía. Allí hacemos dos cosas básicamente. La primera, presentamos unas situaciones que no debemos repetir en nuestras casas y presentamos otras situaciones u otras acciones que vale la pena hagamos en familia para que nuestros hijos aprendan a construir mejores sociedades, más justas y solidarias, donde las relaciones interpersonales sean mucho más gratificantes. La guía Educación para la ciudadanía, una cuestión de familia, se consigue en todas las librerías de la Universidad de La Sabana, pero también en otras librerías en todas las ciudades del país. Si usted quiere conversar conmigo sobre el tema o contarme su experiencia en esta tarea de educar para la ciudadanía, se puede contactar conmigo en el siguiente correo. maria.docal.arroba.unisabana.edu.co ¡Gracias! 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 ¡Gracias!